del diálogo en el dormitorio de Olivos a los gritos Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez. Dale. Libre esa que tuve que bancar. Pero yo no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todos una mierda. Pero esta como la hace tu amigas, hazle la punta que se parió vos y toda tu cría, boluda. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Pero así quedate con ella, boluda. Qué amenaza, ¿no? Todas las personas que para vos eran una amenaza. Quédate con ella, boluda. Quédate con ella y dejame estar. ¿Por qué me está criticando con ella? Yo simplemente hice... ¿Qué comentario hice tan mal de los dos? ¿Qué tal, eh? Tremendo. ¿Qué tal, eh? Tremendo. Creo que es un Alberto Fernández que no conocíamos, ¿no? No habíamos escuchado a este Alberto Fernández, ¿no? Horrible. Ponelo otra vez. Dale. Dormitorio de olivos, ¿eh? Dormitorio de olivos. Dale. ¿Qué polígrafo? ¿Qué polígrafo? ¿Qué polígrafo? ¿Qué polígrafo? ¿Qué polígrafo? Pero yo no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga, mira, allá es la puta que se parió vos y toda tu familia, boluda. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Sí, sí, quédate con ella, boluda. ¿Qué amenaza? Todas las personas que para vos eran una amenaza. Quédate con ella, boluda. Quédate con ella y dejame estar. ¿Por qué me está que quedar con ella? Yo simplemente hice... ¿Qué comentario hice tan mal de lo tomado? ¿Qué tal, eh? Tremendo. Tremendo.